¿Por qué si el delegado ha dicho que pueden venir cualquier día, usted los está regresando a los de la letra A y B? Oye, no me puede quitar mi teléfono. ¿Quién dice que no? No me quita el teléfono. No me quita el teléfono. Le estoy preguntando, ¿por qué les está dando esa indicación? ¿Por qué me quita el teléfono? Para que no se formen los que no les toca. Pues es que sí nos toca, señorita. El delegado ayer dijo que ellos pueden acudir, los de la letra A y B. Bien, así es como les dicen. El delegado les dice una cosa a los beneficiarios. A la mera hora ya es otra para los beneficiarios. Así, irle buscando, irle buscando la manera de hacerse los difícil para que así este, pues, no vayan cobrando en una de esas y utilizar el dinero en campañas. Ha sido más hipócrita. Vean el actuar con los mexicanos, con el pueblo bueno, de parte de la gente operadora de la 4T de López Obrador. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!